La baja recaudación que hay en los impuestos sería, según el director general de ingresos, una razón muy importante para que el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, adquiera una nueva deuda de 2.500 millones en el mercado de capitales internacional. Es que necesitamos cumplir con los presupuestos, con el presupuesto principalmente para cumplir el gasto social, el gasto público, la inversión social, y nunca olvidemos que dentro del presupuesto no estaba la palabra pandemia. Por lo tanto, esos gastos no estaban presupuestados, y también el gasto social de más de 1.5 millones de panameños que el Panamá Solidario le ha llegado. Por lo tanto, ese esfuerzo que está haciendo el ministro Alexander, la dirección de ingresos, tratando de recaudar lo que se pueda recaudar. Algunos economistas consideran que efectivamente la crisis por la pandemia es lo que no estaba previsto en el presupuesto, pero piden que el recurso se utilice de forma más eficiente. Sí, se tiene que conseguir financiamiento, pero también se debe manejar de manera responsable todas las finanzas públicas, atendiendo aquello que se habla de la contención del gasto, reducir aquellos gastos que son improductivos, y que verdaderamente el gobierno pueda manejar la finanza de una manera óptima. ¿Por qué, por ejemplo, hay un aumento en ese presupuesto en el año 2021? Y es el gasto de la deuda. Esas deudas que se han contraído en gobiernos anteriores, que han funcionado para diferentes tipos de actividades que el Estado panameño ha realizado. La deuda es parte, porque si no se tienen los ingresos, hay que recurrir a la deuda. Y también los ingresos, de alguna manera, son los impuestos que existen actualmente, y muchas veces hay preguntas, no, que si va a haber aumentos de impuestos, etcétera, etcétera. No son momentos de eso para aumentar impuestos. Con los bonos globales, que tendrán un vencimiento no menor a 10 años a partir de su fecha de emisión, se prevé asegurar fondos adicionales, según se explica, para atender la emergencia sanitaria y otras necesidades de la población. Elizabeth González, TVN Noticias.